Buenas tardes, ya lo estábamos esperando en esta hora de noticias, sabemos que usted siempre llega muy puntual para estar enterado y actualizado de todo lo que está ocurriendo en Guatemala y en el mundo, así que préstele atención a las noticias, porque dicho sea de paso, hay muchos accidentes que se han dado hoy, pero también las consecuencias de las fuertes lluvias continúan. Así que sea usted bienvenido a la mesa noticiosa, está servida para que usted se informe a mediodía con nosotros, como siempre, Diana, buenas tardes, ¿cómo te va? Compañeros, qué gusto saludarles, miércoles 11 de octubre y por supuesto usted en casa, muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y hacernos parte de su familia. Vamos a entrar de lleno con la información, ¿qué le parece entonces? Y comenzamos. Muy buenas tardes, esta información le interesa a usted si va a utilizar esta vía que le voy a contar porque está parcialmente obstruido el paso hacia San Lucas, Zacatepec, que si esto debido a trabajo de bacheo a la altura del kilómetro 18, hay mediaciones de Misco. Ponga usted atención porque debe tomar una ruta alterna justamente por estos trabajos de bacheo en el kilómetro 18, carretera interamericana hacia San Lucas. Debe ingresar al viaducto en la entrada de Ciudad San Cristóbal, retornar en la tercera avenida para ingresar nuevamente al viaducto con dirección hacia occidente. Así que tómenlo usted muy en cuenta, ármese de paciencia porque debido a los bacheos en el kilómetro 18 en la ruta hacia San Lucas-Zacatepec, hay una desviación que usted debe tomar en cuenta para que también tome usted nota de que va a hacerse un poco más de tiempo si va hacia el occidente del país. 12 horas con 3 minutos y ahora vamos a presentarle qué es lo que está pasando en este momento en Chichicastenango. Póngale mucha atención a las siguientes imágenes porque esto evidencia del grado de irresponsabilidad a las que muchas personas llegan con tal de no quedarse varados en la carretera. Le comento, está bloqueado este punto en el kilómetro 141 en el sector conocido como Pendiente del Tesoro en Chichicastenango, esto en el departamento de Quiché. Como usted puede observar, vea cómo estos motoristas están pasando la motocicleta. Logra diferenciar, ahí está el cabezal, también la rastra del trailer que ha quedado varado y que obviamente está bloqueando este punto en la cinta asfáltica. Y ahí los motoristas se están arriesgando y pasando empujada a la motocicleta para evitar hacer más colas. Bueno, esto podría tratarse como imprudencia, otros pues de cierta forma agilizar el paso para no quedar varados por horas en la carretera. Hay que tomar las debidas precauciones. Recuerde que también estas personas, cualquier movimiento que pudiesen hacer o un mal cálculo, pueden lesionarse la cabeza o algún otro tipo de heridas. Imagínese si se logra resbalar, vea usted la complejidad que estas personas tienen para poder pasar. Bueno, así están las cosas allá en Chichicastenango, Quiché, en el kilómetro 141 en el sector conocido como Pendientes del Tesoro. Bueno, vea usted una nueva ruta en Quiché que pasan bajo el trailer en San Lucas, Bacheos. Pero ahora, ¿qué le parece si nos vamos hacia el Atlántico? Si esta va a ser su ruta hoy, préstele atención porque hubo un desprendimiento de rocas alrededor del kilómetro 52 en la ruta del Atlántico que está obstruyendo el carril derecho hacia el norte. Así que si usted transita por este sector, ya sabe que esto puede ser una constante, particularmente porque los suelos siguen saturados de humedad y esto hace que el riesgo del desprendimiento de rocas, como lo ve usted en sus imágenes, sea un riesgo latente para todos los automovilistas que transitan. Así que tómenlo muy en consideración. Esto en el kilómetro 52, si usted viaja hacia el Atlántico. ¡Gracias! Bueno, pero ahora préstele muchísima atención a lo que estaba ocurriendo en la transitada calzada Aguilar Batres y es que se convirtió este miércoles en un escenario de hechos de violencia. Dos ataques armados fueron perpetrados, pero de forma simultánea. La calzada Aguilar Batres es una de las más transitadas de la metrópoli de nuestra ciudad, principalmente por la mañana. Este miércoles fue escenario de dos ataques simultáneos. El primer caso se registró en las 32 calles, zona 11. Según las primeras hipótesis, un intento de asalto de Satuna Balacera, dejando herido a Felipe Arana, quien llegó hasta un centro comercial del sector para recibir atención médica y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial. En el segundo caso, varias calles adelante se reportó otro ataque. El conductor fue identificado como Hélder Toledo, de 27 años, quien repelió el ataque ya que lo quería despojar de su automotor. Estos dos hechos de violencia generaron caos vehicular durante varias horas, ya que autoridades realizaron los peritajes correspondientes para entablar una investigación. Déjame contarle, un hombre fue abatido a tiros en la sexta calle entre séptima y octava avenida de la zona 1 de Villanueva. Familiares dijeron que iba a trabajar y que desconocían el móvil de lecho. Nuevamente tenemos importante información a bordo de la unidad móvil, pues nos hemos trasladado a un sector de la zona 1 de Villanueva, una lamentable escena la que tenemos en estos momentos en pantalla. Justamente estamos en la sexta calle, entre la séptima y la octava avenida de la zona 1, pues como ustedes pueden observar, un ataque armado cobra la vida esta mañana de una persona identificada como Marco Tulio Guillén, de 38 años de edad. Justamente pues a eso de las 7 de la mañana, él se dirigía a sus labores luego de salir de su vivienda, que queda ubicada a pocos metros de este lugar, cuando es atacado a tiros por desconocidos. Justamente en este lugar, en donde es atacado, hace algunos minutos pues pudimos observar ya la presencia de los fiscales del Ministerio Público, quienes en estos momentos están embalando todas las evidencias para poder dar inicio a estas investigaciones que deben esclarecer la muerte de esta persona, un hombre trabajador de 38 años de edad, que lamentablemente pues deja dos pequeños en la orfandad, un niño de 8 años y también una nena de un año de edad. En estos momentos pues podemos observar como los fiscales procesan esta escena del crimen. También la Policía Nacional Civil resguardando la misma, la Policía Municipal de Tránsito también está haciendo su parte, desviando el tráfico vehicular por algunos otros espacios. Esta calle pues comunica con el sector de la colonia conocida como San Miguelito, en la zona 1 del municipio de Villanueva. Y vamos a acercarnos con algunos de los vecinos. Quiero preguntarle, ¿ustedes escucharon algo a esa hora? No, yo no, yo estaba durmiendo. ¿Eso estaba durmiendo? Sí, ese es... ¿Era conocido de aquí, era vecino? El esposo de mi cuñado. ¿Cuántos años tenía? 38. ¿Algún indicio que le haya dicho él que estaba amenazado o algo así? No, no ha dicho nada. ¿Se dirigía a sus labores? Ajá, se dirigía a trabajar. Autoridades, en este caso, los bomberos voluntarios de la 25 compañía destacada acá a unas cuadras del Parque Central de Villanueva. Y por qué no decirlo, estamos también a unas cuadras de la Estación de la Policía Nacional Civil. Esta calle, la sexta calle de la zona 1 de la ciudad de Villanueva, pues ha sido conflictiva históricamente. Acá, justamente en esta cuadra, pues esta escena es bastante, bastante repetitiva. Pues hoy nuevamente, pues en luta, un hogar, esta violencia que azota al municipio de Villanueva. Y ahora vea lo que pasó en el Petén, y es que tres hombres fuertemente armados irrumpieron en la estación policial de San Luis, Petén, con el único objetivo de liberar a un reo. Y es que así hirieron con arma blanca en el rostro a un agente policíaco y rescataron a un reo, quien había sido capturado por disparar un arma de fuego en contra de otra persona. Según el informe policial, el hombre que estaba detenido y que se dio a la fuga es Mario Icoe Zub, quien enfrentaba proceso por el delito de portación de arma de fuego, pero también de realizar disparos en agravio de Mauricio Jalá Zub. El agente Víctor Manuel Arias Gómez fue trasladado a un centro asistencial por presentar una herida de arma blanca en el rostro. Y seguimos hablando, lamentablemente, de la violencia en nuestro país, y es que se dio un asesinato de una mujer en un sector de Santa Catarina, Pinula. Esto se da como resultado de un ataque armado. De nueva cuenta tenemos actualización informativa de la localización de este cadáver, lamentablemente, de una mujer en la aldea San José del Manzano, en Santa Catarina, Pinula. Para ello ya me encuentro con William González, portavoz de los bomberos voluntarios quienes dieron cobertura a esta emergencia oficial. Bienvenido a quien nos pueda comentar detalles acerca de la localización de este cadáver. Buenos días. A esta dirección se hizo presente personal paramédico bombero voluntario de la 69 compañía, quienes localizaron en un área boscosa a una persona del sexo femenino fallecida. Al evaluarla comprobaron que presentaba heridas cortantes en diferentes regiones del cuerpo, especialmente en el cráneo, tórax y extremidades superiores. No ha sido posible identificarla. Ella viste brusa color negra, pantalón azul de lona y sandalias color negras. Se han hecho presentes a esta dirección varias personas curiosas, todas con el afán de reconocerla, pero todas han coincidido en que nunca la habían visto por estos lugares, motivo por el cual aún está sin identificar. Pero como no es así, pero como ella no es de aquí. ¿Ah, no era conocida? No, dice. Bueno, sí, dice, señor, no le puedo decir que no, sí. ¿Este como vecina, cómo se siente esto? ¿Qué puches? Pues, gracias a Dios, nos sentimos bien, porque con nuestra familia no hemos sido afectados en nada. Como ustedes pueden observar, no solo el terreno es escabroso, sino también es utilizado por las personas que habitan en este lugar como basurero clandestino. Así como este que se ubica justamente detrás de mí, hay varios puntos que también podemos observar que son utilizados como basureros clandestinos. Y así es todo este camino de aproximadamente 100 metros para llegar a donde está este cuerpo, esta mujer, que lamentablemente pierde la vida a consecuencia de armas producidas con arma blanca, y es decir, sobre todo en la región del cráneo. De momento, pues, la actualización informativa que tenemos desde Santa Catarina Pinula. Ahora imagínese por un segundo que los antigüeños están gastando 150 quetzales semanales de pasaje para poder trasladarse a la ciudad de Guatemala. Y esto desde que se suspendió el servicio del transporte. Extraurbano, debido a las extorsiones. Ahorita vamos a San Lucas. Después de San Lucas, tomamos otra para Guadalajara. Tenemos con un conductor de bus quien nos dijo fuera de cámara de que hasta ayer se tenía ese rumor de una amenaza en contra de estos conductores, pero al momento ellos continúan prestando el servicio a los antigüeños. En este caso, lo que están haciendo es llevándolos únicamente a San Lucas, Zacatepeque. Allí ya las personas, pues, tienen que abordar otro bus. Pagan 10 quetzales para irse porque esto es lo que están cobrando ellos. Mencionan de que es una forma de ayudarse y también ayudar a las personas que están acá. Va al quinto día de que no tienen el servicio de bus. ¿Cómo se mueve usted para la capital? De la misma forma siempre de aquí a San Lucas y ahí a la capital. ¿Cuánto paga? 10 es lo que han estado cobrando. No sé cuánto estarán cobrando hoy. ¿Y le ha sido difícil irse para la capital? O sea, porque tiene que transbordar. Sí, es incómodo. ¿Todos los días viaja? Sí. ¿Aquí está la situación aquí en Antigua? Pues, no hay muchos buses, tengo entendido. ¿Hemos visto que hay unos que hasta pasan en pico? Sí. ¿De ellos hasta dónde llegan? No sé. Pues, tengo entendido que a Lotenango. Caballero, ¿usted siempre viaja? Claro que sí. ¿Cómo le ha ido en estos días? Bueno, hay comodidad de estar transbordando, ¿verdad? Es peligroso también a la vez. Pero creo que lo que más afecta es el bolsillo, ¿verdad? Porque también el pasaje ha subido a 10 de aquí a San Lucas. ¿Cuánto, digamos, cuánto paga usted si va a la capital en total? ¿Cuánto gasta? En la vuelta completa son 30 quetzales, ¿verdad? En ida y vuelta, porque son 10 de aquí a San Lucas y 5 para Guatemala, la ciudad. ¿Esto es lo que viven? Las personas que se conducen en estos microbuses porque ellos tienen que pagar 10 quetzales de aquí a San Lucas y después volver a pagar el servicio de transporte extraurbano porque son las camionetas que vienen de otros departamentos que se dirigen hacia la ciudad. Entre las opciones para desplazarse, los pobladores de la antigua Guatemala cuentan con el servicio de microbuses. Sin embargo, es muy complicado abordarlos porque no hay muchas unidades. Además, el poste es alto y no todos cubren la ruta completa. Pero mi compañera Carla Mejía nos tiene los detalles acerca de esto que les estoy diciendo. Carla, adelante, te escuchamos. Así es, Luis, muy buena tarde. Justamente nos colocamos en el punto donde los microbuses llegan para dejar a las personas que vienen de antigua Guatemala, los que son trasladados a este sector de San Lucas, Zacatepeque, si donde cobran 10 quetzales. Ya tuvimos las declaraciones de las personas que mencionaban de que les daba un poco de temor y que incluso era mucho gasto porque son 30 quetzales al día los que ellos pues tienen que sacar de su bolsillo para poder pagar. De este otro lado, aquí estamos cruzando la pasarela, vemos el punto donde también los microbuses llegan para poder llevar a las personas que se transitan de la ciudad capital. Vean ustedes, este es uno de los buses que va a Patsún. Acá, algunos transitan en este bus, lo abordan desde allá de la ciudad capital, bajan en este punto que pueden ver acá y luego ya se suben al microbus que los viene a traer. En este caso, recordemos de que serían dos buses los que tendrían que utilizar los antigüeños para poder trasladarse. Nosotros nos cruzamos la pasarela para poder tener una visión del lugar donde los dejan estos automotores y del otro lugar donde tienen que subirse las personas para poder conducirse hacia la ciudad colonial. Son varios buses extraurbanos los que recorren este punto porque van a otros departamentos como son Chimaltenango, San Marcos, Quiche, Huehuetenango y estos pues son aprovechados para las personas que tienen que tomar esos buses. Es aquí donde pues ellos transitan. A esta hora del mediodía no es tanto el servicio porque las personas ya han salido de sus hogares, van a trabajar y regresan ya en la tarde que es lo más complicado para ellos poder irse hacia su casa donde lamentablemente están viviendo esta situación. Ya se va a cumplir una semana donde tienen que gastar más y aparte el miedo o el temor persiste por parte de los conductores y de las personas que utilizan este servicio. Gracias, Luis. Continuamos contigo. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Es complicada la situación que están viviendo los usuarios de la antigua Guatemala. Ojalá esto se arregle cuanto antes. Alejandro Josué Arevalo Ordoñez, de 21 años, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional Civil. Vea usted el hombre que tiene en su pantalla en la 24 calle y avenida Petapa. Ahí fue donde se da la captura de este hombre señalado por las autoridades de haber robado una motocicleta con arma de fuego. Minutos antes, Arevalo Ordoñez se encontraba acompañado de otro individuo por ese sector y ambos atacaron a un hombre que se transportaba en una motocicleta que fue robada de inmediato y en la que huyeron del lugar. La víctima, un guardia de seguridad de 20 años, pues alertó agentes de la Policía Nacional Civil quienes lograron ubicar a uno de los sospechosos. Las autoridades indican que Alejandro Ordoñez pertenece a la Mara 18 mientras que se desconoce la identidad y el paradero del acompañante. Ordoñez fue trasladado con el juez de turno correspondiente para que se solvente su situación legal. Continuamos aquí en Telediario, lo hacemos con noticias positivas porque no cabe duda que cuando se tiene el deseo de superación las personas siguen adelante sin importar las circunstancias. En Guatemala hay muchos ejemplos de esto, como el de los estudiantes de Perprimaria en una aldea de San Marcos que reciben el pan del saber, oiga usted, en un contenedor que se ha convertido en su aula. Pequeñas sillas de plástico y madera, una mesa, un pizarrón y hojas de colores de tareas estudiantiles convirtieron un contenedor en un aula de clases en donde pequeños estudiantes de Preprimaria de una escuela ubicada en la aldea San Rafael Soche en San Marcos concluirán el ciclo escolar. El contenedor está dentro de una iglesia que prestó sus instalaciones para que los alumnos no se quedaran sin aprender lo programado para este año debido a que la escuela colapsó por los terremotos que han afectado el departamento. Estamos atendiendo a los estudiantes ahorita con bastante dificultad pero gracias a Dios, al apoyo de integrantes de la comunidad logramos que nos dieran una iglesia para poder trabajar con los estudiantes ya que se tuvieron que botar las aulas semiformales que estaban. También hay parte de la iglesia estudiando en la escuelita y viendo la necesidad, pues yo creo que es un lugar inadecuado para poder impartir clases a los niños. Nosotros les dimos la oportunidad a las maestras solo para el resto del año porque dependiendo también cómo va a funcionar la construcción de las aulas que aún están pendientes. Los pequeñitos que convirtieron este lugar en su segundo hogar son sin duda un ejemplo digno de admirar. ¿Qué piensas respecto de tu escuelita? Estudiar, que nos haga escuela. Bueno, ¿y quién lo hubiera pensado? El paso a desnivel que está ubicado en el ingreso a Misco por Ciudad San Cristóbal pues ayuda a los que se conducen con vehículo pero no a los que transitan a pie y es que desde la mañana son varios los que tienen que atravesar estas calles pero esquivando los carros y no les queda de otra porque ni hay pasarela ni tampoco hay otro modo de atravesar esta calle. Vemos en el paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal como las personas tienen que atravesarse esta parte porque no hay un cruce peatonal. Muchos guatemaltecos que trabajan en este sector deben cruzar de esta forma las barras del paso a desnivel para llegar del lado donde pasan los vehículos a la carretera interamericana y viceversa. Vean aquí la barda esta que vamos a pasar aquí hay un espacio abierto pero nosotros tenemos que pasar así porque no nos queda de otro. Ya pasamos un cruce y aquí vamos a ir del otro lado vamos a ir del otro lado vean allá, vienen del otro lado seguimos caminando con Miguel acá vamos a pasar este es el otro cruce los vehículos vienen de Ciudad San Cristóbal vean aquí van las personas justamente acá hay otro borde vean acá caballero tiene que cruzar así siempre ajá, sí todos los días pasa por acá usted ajá ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? en la zona 7 pase pero miren es peligroso esto Miguel llevamos dos calles y vamos a salir al otro lado le toca cruzar así todos los días ajá, si no vengo cada dos días ¿cada dos días? ajá, ya vamos pero ya va ahí ya pasamos y aquí es el punto donde los guatemaltecos terminan de pasar y nosotros también vamos a pasar con Miguel porque aquí no hay otra forma no hay pasarela y no hay otra vía para poder cruzar del otro lado y hablando de problemas que surgen en las comunidades mire aquí les solucionaron un problema pero les dejaron otro esto es lo que ocurre en la zona 6 de Villanueva y es que al parecer tenían un trabajo de drenajes terminan el proyecto pero simplemente no verificaron que las calles quedaron completamente dañadas ahora hasta los vecinos imagínense compañeros vean estas imágenes usted ahí en casa definitivamente no hay donde pasar ahí ya está terminado el proyecto de drenajes pero es imposible transitar por las calles de esta colonia ¿qué piensan ustedes Karen y Luis? bueno y es que aquí hay otro antecedente Diana y es el hecho de que tienen un año en esta situación porque hace un año fue que hicieron todo este trabajo de los drenajes pero ahora solo tienen que elegir entre si se inundaban con aguas negras o bien están con este lodazal que también es perjudicial para la salud es decir que en lugar de componer dos problemas lo que dejaron fueron uno y uno muy grande porque estas personas desde hace un año imagínense hay algunos que tienen que colocarse bolsas plásticas en los zapatos para no enlodarse que tremendo con las lluvias de los últimos días el lodazal que se arma tienen que utilizar seguramente alguna otra cuestión como las bolsas en los zapatos pero Rosmery Ávila llegó al lugar a verificar esta situación ella nos relata cómo está la situación tan complicada Rosmery yo sé que es difícil poder caminar por ahí cómo estás logrando dar paso a paso vamos contigo adelante buena tarde Diana, Luis y Karen efectivamente nos encontramos ubicados en la colonia El Porvenir en la zona 6 de Villanueva y como ustedes pueden observar este es el estado en el que se encuentran las calles de esta colonia pues esto debido a una obra que se hizo hace más de un año aproximadamente en la que se hicieron trabajos de drenaje sin embargo las calles del lugar quedaron completamente destruidas como ustedes pueden observar en este sentido los vecinos son realmente afectados ellos están desesperados debido a que durante la época lluviosa es pues la temporada más complicada aquí se caen niños se cae gente adulta los accidentes son comunes y es difícil que ingresen los vehículos como ustedes observan son varias calles varias cuadras las que cuentan con esta problemática y pues ya como le mencionaba los vecinos son afectados señora buenas tardes ustedes nos comentaban que ustedes son afectadas por la situación de la calle el estado si así es buenas tardes le agradecemos a Televiario por hacerse presente aquí con nosotros verdad y ver la situación en la que estamos todos los vecinos si lamentamos mucho la situación de la calle hemos visto varios vecinos que se han caído personas mayores verdad que quien les va a pagar sus curaciones a esas personas una señora del mercado doña Carmencita se cayó somos pocos los vecinos que hemos ido a preguntar verdad como está hoy en la mañana a las 4 de la mañana se cayó un joven allá a la vuelta todo revolcado se fue ayer se cayó otra señora de aquí atrás y así pues estamos muchos vecinos afectados pedimos a Dios que por medio de ustedes tal vez alguien nos venga a arreglar estas calles verdad incluso usted nos mencionaba que los pequeños tienen que colocarse botas veíamos a sus pequeños con botas de ule mis nietos les tuvimos que comprar botas yo hasta incluso también tenía botas pero hoy porque ya se mira un poquito seco pues se salí con tenis pero aquí nos mira usted con botas por lo regular todo por lo mismo desde hace un año es que está esto así verdad por estos trabajos de drenar así es aproximadamente tiene un año allá en la puerta si se puede dar cuenta en la entrada hay un rótulo que yo no sé ni quién lo vino a poner decía tres, cuatro meses y eso es mentira eso ya va para el año tal vez tuvieron la oportunidad de entrar un poquito más para allá al fondo y se dieron cuenta es un desastre pues está destrozada la calle bueno y también estamos con otra de las vecinas señora buenos días ustedes nos también nos comentaba cómo es que ustedes sufren esta situación los vehículos es bastante complicado que ingresen sí, digamos que aquí los vehículos nos cuesta mucho nosotros que nos sirve nuestro carro para salir a nuestro negocio porque nosotros tenemos un negocio y nos afecta aquí no podemos pasar si se han dado cuenta los carros no pueden pasar hemos aquí con los vecinos ayudado a varios que han quedado trabados a medianoche aquí los carros porque ellos no saben se meten algún aproximado de viviendas que hayan en esta colonia o cuántas cuadras son las que están así han aproximado 180 casas 80 casas y digamos cuántas cuadras son las que hay así a lo largo con este tipo de edad son como 5 como 5 cuadras porque está la como 8 o 10 cuadras bueno muchas gracias señora pues es parte de lo que sufren los vecinos en este lugar ustedes observan cómo es que se encuentran las calles completamente destrozadas luego de esta obra y también son los pequeños los que resultan afectados ellos al momento pues de tratar de dirigirse hacia su centro de estudio vamos a tratar de buscar la opinión de uno de estos niños que ellos pues generalmente se mojan hola nene tú sos afectado por el estado de la calle te has caído no si te has caído si y te ensucias cuando caminas por acá cuando salís a jugar sí ¿qué te ha pasado? ¿qué has visto? que yo me caigo siempre en las banquetas en las banquetas ajá bueno muchas gracias señora usted nos comentaba verdad también que usted tiene a sus familiares acá los niños no pueden salir a jugar libremente por el estado de la calle así es no pueden salir ellos es que mucho peligro mucha gente se ha caído y ahorita no hace mucho que se cayó una señora ahí con la con el traste de la comida y todo se quemó los pies sí y por eso es es bueno que la compongan la calle verdad porque muchos accidentes bueno muchas gracias señora pues ya les mostrábamos cómo es que se vive la situación en la colonia el porvenir en la zona 6 de Villanueva específicamente en donde las calles se encuentran destrozadas es la situación que enfrentan los vecinos cada día al dirigirse hacia sus trabajos los niños al ir a estudiar quienes incluso a veces nos comentaban que tienen que ponerse bolsas en los pies para no ensuciar su uniforme así que es parte de la información que tenemos desde la zona 6 de Villanueva con esto regreso al set principal y es que imagínese usted el hecho de la inocencia de este niñito mis calles son las banquetas eso nos dice todo el mensaje pero lo importante es ver que han tenido una espera 3, 4 meses se han convertido ya en más de un año compañeros no hay calles compañeras perdón es que la problemática ya está planteada a través de Telediario las autoridades de Villanueva tienen que tomar nota con relación a lo que estamos planteando esta mañana solo lo da sal no hay ninguna calle bueno nosotros seguimos informándole aquí en Telediario quédese con nosotros no se canta saber que se informa con nosotros continuamos con más aquí en Telediario le cuento un exconsejal de la municipalidad de Soledad fue capturado el hombre señalado de haber abusado sexualmente de una niña de apenas 8 años el sindicado formó parte del consejo municipal entre el año 2012 y el 2016 en el municipio de Santa Catarina Palombo elementos de la división especializada en investigación criminal de ICC capturaron a Juan Mázar Pérez de 59 años en el municipio de Santa Catarina Palopo Sololá por ser presunto responsable de haber abusado sexualmente de una niña de 8 años según dieron a conocer los investigadores el detenido presuntamente abusó sexualmente de la menor Mázar Pérez quien formó parte del consejo municipal en el periodo 2012 a 2016 del referido municipio el sindicado fue capturado por una orden de captura girada por la jueza de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual desde el mes de noviembre de 2016 quien fue puesto a la disposición del juzgado correspondiente para ser advertido del motivo de su detención desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán 12 horas con 42 minutos y vamos a cambiar por completo de tema y ahora vea el presidente del organismo judicial brindó detalles sobre su gestión y que está a punto de terminar ya que hace algunos días se eligió al nuevo representante de esta máxima corte estamos informando desde la sala de vista de la corte suprema de justicia donde el magistrado y presidente del organismo judicial Nery Medina está haciendo la presentación de sus labores es decir cuáles fueron los proyectos los trabajos que él impulsó y logró concretizar a lo largo de estos 12 meses al frente de este organismo del estado dando como resultado la creación de varias judicaturas de diferentes instancias en el interior del país la firma diferentes convenios para la cooperación interinstitucional como también cooperación académica para el fortalecimiento de la aplicación de la justicia escuchemos parte del discurso del presidente el número 3 bendición de cuentas y el número 4 la cooperación es de recordar que estos ejes están armonizados con el plan estratégico quinquenal 2016 2020 de la corte suprema de justicia en este sentido podemos hacer referencia a los principales avances por eje de trabajo enunciando los siguientes avances referente al eje de trabajo acceso a la justicia se realizaron acciones de fortalecimiento tanto en área jurisdiccional como administrativa con el objetivo de velar por el cumplimiento y fortalecimiento del derecho constitucional de acceso a la justicia haciendo especial énfasis en las condiciones de vulnerabilidad quédese con nosotros volvemos en breve esto es telediario que bueno que usted sigue con nosotros y es que cada miércoles en el Ix de accidentes niños de todo el país asisten para recibir tratamiento por la condición de pie equinovaro el proceso es bastante complejo vea esto y hoy en el Ix de accidentes pues este miércoles y como otros miércoles de cada semana pues no es algo normal algo pues común en la pediatría debido a que aquí se realiza tratamiento de pie equinovaro para los niños que tienen este tipo de padecimientos hoy estamos pues con el doctor que es encargado de esta área doctor usted podría comentarnos de qué se trata esta condición mire el pie equinovaro es una enfermedad ortopédica que es congénita congénita la hicimos porque está presente desde el nacimiento y se caracteriza porque los niños nacen con los piecitos incurvados torcidos completamente hacia adentro puede ser de un solo lado o puede ser de los dos es una deformidad que se nota desde que el niño nace y en algunos casos en nuestro país pues puede pasar el tiempo y dejarse sin ningún tratamiento y el niño crecer de esa manera y le va a causar muchos problemas sociales y de trabajo cuando ella crezca incluso para usar calzado entonces lo que nosotros queremos informar es que este tipo de enfermedad o de deformidad tiene solución se puede corregir aquí entre más temprano se inicie el tratamiento el resultado va a ser mejor y se hace mediante un método llamado método de Ponseti que es una corrección gradual de la deformidad mediante la aplicación de de yesos correctivos que van estirando los tendones y los músculos que están acortados es importante aclarar porque algunas personas pueden interpretar que se hace un enderezamiento brusco del pie como quebrarlos y que por eso se le pone yeso pero no es exactamente así sino que es una corrección gradual y por eso conlleva una serie de yesos aproximadamente de 5 a 6 yesitos para que se logre llegar el pie a una posición hiper hipercorregida le llamamos o sea que se voltee el pie totalmente este es un tipo de zapato que lo hacemos especialmente para este tipo de deformidad al terminar el tratamiento con los yesos y luego de una pequeña operación percutánea con anestesia local que se hace en el piecito se pasa a colocar una barra de este tipo una barra de Dennis Brown se llama la cual después de concluir ese tratamiento tendrá que usar el niño durante 3 meses 23 horas al día o sea que prácticamente todo el día en casa y seguimos hablando de las lluvias pero sobre todo esos daños que han dejado y es que vea el cansancio ocasionado por caminar a pie a largas distancias el peligro pero también los productos encarecidos son los que encabezan la lista de complicaciones que viven los pobladores del municipio de Sivinal en San Marcos que han cumplido 14 días incomunicados por un derrumbe ocurrido en la carretera se han cumplido ya 14 días del derrumbe que ha dejado incomunicado al municipio de Sivinal por lo que se tiene planificado la apertura de una brecha de 3 a 4 kilómetros para nuevamente comunicar a estas comunidades pero no será un trabajo fácil debido a que esta zona se encuentra entre una montaña lo que queremos es que técnicamente se descarte la posibilidad de remover ese derrumbe porque es demasiado grande y la maquinaria no puede trabajar allá pero se está planteando la posibilidad de abrir una vía alterna una brecha según las autoridades municipales la nueva carretera que se pretende realizar tardará meses en terminarse pues nos están exigiendo los derechos de paso los puntos de referencia ya se les entregó al ministro ya se les mandó por internet todas las coordenadas y esa carretera definitivamente llevará en unos 6 8 meses personas de todas las edades están caminando por la zona montañosa para poder salir o llegar al municipio cargan en sus hombros los principales productos de primera necesidad o en sedes para el hogar la oficina y de los diferentes negocios ¿cuántos caminos? son 40 minutos 40 minutos así como voy pero ahora con carga es hora y cuarto niños también niños llevar niños cargados y esperamos ¿cómo están haciendo? cargados están sacando no se esperaba este gran problema no se esperaba este problema pero el criador con él no se juega por ahora el ingenio y las ganas de salir adelante de los pobladores mantienen el intercambio comercial para el área urbana y de todas las comunidades afectadas en los centros comerciales que están en el municipio si no consideramos que sí hay producto lo único que sí tampoco vamos a decir que está con el mismo precio de antes sino que siempre ha habido un alza por las mismas circunstancias bueno y ahora déjeme contarle que las fuerzas armadas de centroamérica se reunieron para determinar estrategias de combate al narcotráfico hemos tenido el incremento de embarcaciones que nos han permitido enfrentar de mejor manera el narcotráfico y a eso se debe que en el mar hemos tenido mejores resultados hemos también con los radares que ahora pues también se tiene un mejor control territorial y todo eso ha permitido en el caso de Guatemala que nos esté ayudando a enfrentar de mejor manera este tráfico ilícito de drogas bueno y con esta información hemos llegado al final de nuestro recorrido informativo por hoy así que gracias por habernos acompañado Diana buenas tardes feliz tarde con permiso